Se cumplieron 100 días del mandato de la gestión de Juan Carlos Rodríguez como comisionado presidente en la Federación Mexicana de Fútbol. Un nuevo proyecto, supuestamente con muy distintas intenciones, evidentemente con muy distintas intenciones. Lo supuesto es si cristalizarán o no estas buenas intenciones. Llega Juan Carlos Rodríguez cuando ya está el proceso mal encaminado desde el arranque de Diego Coca al frente de la selección mexicana, además del lamentable estado de cosas que prevalece en el fútbol mexicano en general, en la Liga MX. Con Diego Coca el equipo no funciona. La primera gran decisión de Juan Carlos Rodríguez es prescindir de los servicios de Coca y poner como emergente al principio a Jaime Lozano, que termina realizando un magnífico trabajo en la Copa Oro. Pero ese supuesto emergente, ese técnico supuestamente interino, se convierte en el que encabece, por lo menos de salida, el proceso hacia el Mundial de 2026. Se le ratifica después del buen papel realizado en la Copa Oro, que culmina con la obtención del título. Era muy difícil removerlo. Se le ratifica y me imagino que seguirán midiendo sus alcances, midiendo el progreso de la selección mexicana, sobre todo de aquí al 24. La Copa América del 24 podrá ser otra especie de parteaguas como para saber si Jaime Lozano seguirá o no al frente de la selección mexicana rumbo al Mundial del 2026, ya con el boleto asegurado, con la ventaja de ser local, jugando primero en México, después en Estados Unidos, en donde también sabemos es prácticamente local la selección mexicana. Eso en lo que se refiere a la selección. Y en lo que se refiere a la selección, acaba de presentarse ese otro proyecto lleno de buenas intenciones, sin nada concreto. Es el deseo de estar entre los ocho mejores, un deseo utópico, algo que se ve inalcanzable en este momento si consideramos el material futbolístico con el que se cuenta y el estado del fútbol mexicano en general. ¿Qué futbolistas son los que se encargarán de que la selección mexicana quede ubicada entre las ocho mejores en la Copa del Mundo? No se ve. No se ve con quienes no se ve como. Jimmy Lozano tal vez hicieron bien en ratificarlo, pero tampoco es de salida el técnico idóneo. Hay técnicos en México con mejores calificaciones como para encabezar este proyecto, aunque se entienda que se le haya dado continuidad después del éxito en la Copa Europea. No es el técnico idóneo, no es el técnico en el que hubiéramos pensado hace unos meses. El técnico en el que se pensaba después del fracaso mundialista que cristalizó en noviembre pasado. Y están las buenas intenciones, no hay medidas concretas. En lo que se refiere a la selección mexicana se habló de ese grupo, de ese consejo de expertos que increíblemente funcionó mal desde antes de arrancar, increíblemente medio boicoteado con la postura de Ricardo Lavolpe que sale de ese supuesto consejo antes de que iniciara como tal. Consejeros que aparentemente serán asesores, que aparentemente serán consultados en lo individual. No hablamos de un consejo que se reúna con cierta frecuencia para ver qué hay que hacer con la selección mexicana. Consejeros externos, el caso de Fernando Hierro, de otros personajes de México y de fuera de México, Javier Aguirre, pieza fundamental, pero que no sabemos qué tanto puede ayudar, porque no se habla de que se metan para nada en el trabajo de Jimmy Lozano, sino que funjan como asesores expertos. Y después viene el proyecto de selecciones, Julio Davino como presidente o director de las selecciones nacionales, Jimmy Lozano técnico. Estaba Gerardo Espinosa, increíblemente a Gerardo Espinosa lo requiere el Puebla, lo nombra el Puebla como técnico. Después le avisan que hay un inciso del reglamento que dice que ningún técnico en funciones con selección mexicana alguna puede irse a un equipo de la Liga MX en el mismo torneo. Le avisan que no puede dirigir en Puebla, él quiere regresar a la selección y le avisan también que tampoco en la selección podrá estar. Gerardo Espinosa se quedó sin la selección su 23 y sin el Puebla. De estas cosas increíbles que suceden en el fútbol mexicano. Eso es lo concreto, eso es lo que ha sucedido. Lo demás son buenas intenciones. Queremos estar entre los ocho. Julio Davino se atrevió a añadir que él sueña con una semifinal. Sí, soñar pueden soñar todos. De lo que se trata es de demostrar que se está trabajando en ese sentido. ¿Qué medidas se han tomado? ¿Qué medidas se van a tomar como para que se contemple con optimismo el papel de la selección mexicana en la Copa del Mundo del 2026? Cuando hablamos de una crisis evidente, no existe el material futbolístico necesario. No hay futbolistas mexicanos encumbrados en los mejores equipos de las grandes ligas en Europa. Eso ha ido a la baja. Juegos que regresan a México, que bajan un poco en la escala futbolística en los lares en los que juegan. Bajan de equipo, cambian de liga, pero no se ve esa consolidación de los futbolistas porque todavía no van a Europa la suficiente cantidad de futbolistas mexicanos. Y tiene que ver con la formación de los mismos, por supuesto. Falta formar más y mejores futbolistas, exportarlos en el momento idóneo. No que se vayan nada más por irse, que se vayan cuando se sabe que van a crecer, a seguir desarrollándose como futbolistas. Eso no existe. No se habla de reactivar el mecanismo ascenso y descenso para hablar de lo que necesita el fútbol mexicano. No se habla de erradicar la multipropiedad. Sí, gradualmente se van ampliando las plazas disponibles para futbolistas mexicanos. No se trabaja con ellos como se debería. Hay cuatro o cinco equipos que trabajan bien en la formación de futbolistas, pero la mayoría sigue sin hacerlo. No se revise el sistema de competencia. Evidentemente, promotor de la mediocridad, inhibidor de la búsqueda de la excelencia. ¿Por qué no dicen ahora que viene la Leeds Cup que es un buen torneo que puede funcionar si es mejor estructurado, con menos competidores, si se juega ese torneo antes de empezar el de la Liga MX, si se ganan algunas semanas como para que ese torneo de la Leeds Cup sirva como preparación para el torneo interno? Ya ese torneo interno, quitarle semanas, quitarle semanas en la liguilla. No se atreve nadie a decir van a clasificar los cuatro mejores para que de veras se busque la excelencia y no se conformen los equipos con lo que hacen. No hay descenso, no me preocupo. Y además me puedo colar de panzazo, en este caso ahora, como décimo lugar para seguir peleando por el título. Un sistema de competencia que estableciera que nada más califican los cuatro mejores, directo nos vamos a semifinales, te ahorraría dos o tres semanas en el año para estructurar mejor lo de la Leeds Cup. Reactivar el mecanismo ascenso-descenso como elemental mecanismo de competencia. Nada de eso concreto se lleva a cabo. Lo de Juan Carlos Rodríguez ha sido un inicio entusiasta a la baja porque no se han tomado medidas fundamentales, medidas que nos permitan suponer que realmente ahora se hará algo distinto, que realmente Juan Carlos Rodríguez podrá tomar medidas sustanciales en pro del crecimiento del fútbol mexicano, aunque en el corto plazo vulnere los intereses de algunos de los dueños de equipo que siguen decidiendo, que siguen haciendo y deshaciendo a placer en el fútbol mexicano.